La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Queridos hermanos, vamos a celebrar esta Santa Eucaristía, memoria de la Virgen de las Mercedes, que estamos celebrando el día de hoy. Y vamos a colocar ante la tarde de Dios las siguientes intenciones. Por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio. Por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. En acción de gracias a Santa Rita por la salud de Ana Helda Delgado. Por la salud y recuperación de Pablo César Sánchez Rojas, Zayda Cárdenas, el Padre César Arellano, Ana Helda Delgado, Nelly Rovira, Dolores Delgado. Por el eterno descanso del presbítero Stephen Hartney, Daisy Delgada, en su tercer día de novena. Eloy Méndez Pérez, en cuarto día de novena. Antonio Ramón y Carmen Zulay Pernilla Pérez. Miguel Ángel Mendoza Soto. Winston Pérez. Julio Pérez. Julio César Pérez. Leonor Pineda. José Pineda. Daisy Pineda. Mónica Lismar. Yáñez Medina. Pablo Alcántara Herrera. Jesús María Caballero. María Pastora Vargas de Pérez. Y Francisco Alfirio Escalante Méndez. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María. Líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de la Eclesiastes, Coelec. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón de tus años, jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos. Y se te echen encima los años en que dirás, no hallo gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas. Y retornen las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes. Cuando las que se muelen sean pocas y dejen de trabajar. Y las que miran por las ventanas se queden ciegas. Cuando las puertas de la calle se cierren y se apaguen el ruido del molino. Cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones. Cuando den miedo las alturas y los peligros del camino. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta. Y no degusto la alcaparra. Porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata. Antes de que se quiebre la lámpara de oro. Antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente. Antes de que se caiga la polea dentro del pozo. Antes de que el polvo vuelva a la tierra. A lo que era. Y el espíritu vuelva a Dios. Que es quien lo ha dado. Todas las cosas. Absolutamente todas. Dice Coelec. Son vana ilusión. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Tú eres Señor nuestro refugio. Tú eres Señor nuestro refugio. Tú Señor haces volver al polvo a los humanos. Diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó. Como una breve noche. Tú eres Señor nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño. semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres Señor nuestro refugio. Enseñanos a ver lo que es la vida. Y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo Señor vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres Señor nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres Señor nuestro refugio. Tu palabra me da vida contigo en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Pues un velo les ocultaba su sentido y se les volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Podemos sentar. Bien, queridos hermanos, hoy que estamos celebrando esta memoria de la Santísima Virgen María bajo la vocación de la Madre de las Mercedes, quisiera resaltar tres aspectos de la vida de la Santísima Virgen María que nos enriquece y nos ayuda en nuestra vida cristiana. En primer lugar, la Virgen María como Madre que siempre lleva a todos los hombres hacia su Hijo. Es decir, hacia Jesucristo, el Salvador del mundo. Y esto es un aspecto de la Santísima Virgen María que es de admirar, pero al mismo tiempo es de imitar para cada uno de nosotros. Porque en la narración bíblica, en los Evangelios, la Virgen María habla poco, ¿verdad? Pocas veces que habla, ¿no? Cuando dice, sí, soy la esclava del Señor. En la Boja de Canaán, Juan 2, cuando pide que vayan hacia su Hijo, que hagan lo que Él dice, a los pies de la cruz, etcétera, etcétera. Y la Virgen María pudo haber caído en la vanagloria, ¿verdad? En la vanagloria de decir, bueno, yo soy la elegida por Dios, soy la purísima, la llena de gracia, la criatura perfecta, lo que Dios quería del proyecto original, la nueva Eva. Y pudo haber dicho, pues bueno, pues yo también tengo poder, ¿no? Pudo haber caído en esa tentación de que las personas, en vez de ir a Jesús, ella las atrayera hacia sí misma, vanagloria, o buscando poder. Y nunca hizo eso, al contrario, siempre perfil bajo, sencillez, humildad, y siempre dijo, hagan lo que Él les diga. Siempre condujo a los hombres hacia su Hijo, hacia el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era consciente de que era allí donde estaba la plenitud de la salvación, la liberación. Y hoy que estamos celebrando esta memoria, la Virgen de las Mercedes, precisamente esto. La Virgen María, en su rol, acompañando siempre hacia el rol salvífico de Jesucristo, de llevar a los hombres hacia la liberación. ¿Liberación de qué? Probablemente muchos, digamos, pudiéramos decir, ¿no? Pues no estamos presos, Padre. No estamos en una cárcel, no tenemos las rejas, etc. Pero estar preso no necesariamente es estar detrás de unas rejas. Podemos estar presos porque, bueno, podemos ser esclavos de nuestros propios caprichos, nuestros propios ideales, nuestros propios intereses y de nuestros propios pecados. Quizás allí habrá un pecado que nos mantiene esclavizados, quizás tal vez desde hace un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años. Y vivimos esclavizados. Y esto es lo que nos recuerda hoy la Santísima Virgen María, que nosotros nacimos no para ser esclavos, sino para ser hombres libres. Hombres libres. Y por eso nos llevó y sigue llevando a los hombres hacia Jesucristo, el liberador, el salvador, quien salva y quien libera a los hombres del pecado, de la muerte. Entonces, esta es una primera idea, un aspecto de la vida de la Santísima Virgen María, que sería bueno no solo admirar, como dije al inicio, sino también imitar. Y precisamente en el libro del Coelet, la primera lectura, se nos hablaba de eso. Al final decía, al final todo es vanagloria. Al final todo, o sea, todo comparado con Dios, termina siendo vanagloria. Entonces, es importante que reflexionemos sobre esto y nos preguntemos. ¿En verdad estamos yendo a la fuente de la plenitud de la liberación en Jesucristo? ¿En verdad estamos buscando ser liberados por Dios? ¿O estamos buscando falsos liberadores? ¿Verdad? Algunos creen que los va a liberar el dinero, ¿verdad? Que el poder, otros creen que el poder, otros creen que la magia, ¿verdad? La especulación. Dicen, no Padre, es que eso me siente, me hace sentir libre. No, resulta que lo está haciendo más esclavo, porque el único liberador se llama Jesucristo. Segundo aspecto de la Santísima Virgen María es la Santísima Virgen María como Madre del Silencio. Y aquí retomo lo que dije en la primera idea, en el primer aspecto de la Virgen María. Pocas veces habla. Pocas veces en los evangelios vemos que la Santísima Virgen María pide la palabra para intervenir, ¿verdad? Quizás para manipular alguna cosa, ¿no? Guardaba todo en su corazón, lo dice el evangelio. Y eso es ella, madre del silencio. Madre de la intimidad con Dios. Y aquí, algo no solo tampoco de admirar, sino también de imitar. Que podríamos decir la Virgen María modelo de oración. La Virgen María siempre fue una mujer de oración. Y que nosotros, como cristianos, necesitamos. Y de una oración no solamente un tipo monólogo, ¿no? Donde solamente habla una persona y ya, ¿no? Sino una oración sobre todo íntima, de relación personal con Dios. Un diálogo donde hay un yo, pero hay un tú. Porque a veces podemos caer en la tentación de pensar que oramos simplemente porque venimos al templo y hablamos una hora. Entonces, eso se llama desahogarse, ¿verdad? Hablar una hora, porque usted siempre habla. De hecho, hay algunas personas, no sé si alguno tendrá amigos así, que solamente les gusta hablar, ¿no? Y nunca escuchar. Y de hecho, si el otro habla, lo interrumpe, ¿no? Y dice, pero concha, déjeme hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta solo hablar, hablar. Ser escuchados. Y poco nos gusta escuchar. Y la oración es esto. Hablar y escuchar. Hablar con Dios. Para luego hablar de Dios a los demás. Pero primero hablar con Dios. Luego, escuchar con Dios. Escuchar. Es importante. Porque si no terminamos desahogados, un simple monólogo. Pero, ¿qué le dijo Dios en la oración? Bueno, yo le eché todo el cuento de todo, pero... Por yo estar en el metido, en el ruido, en el bullicio, en la cuestión de los sentidos y todo aquello, la imaginación, pues, no hice un momento de silencio para escuchar a Dios. Padre, pero es que Dios no tiene medios digitales, Instagram, WhatsApp y todo eso que usan los jóvenes ahora. No tiene teléfono, número para uno comunicarse con Él. Pero es que Dios nos habla desde lo más mínimo. Quizás, incluso de aquel problema, aquella enfermedad, Dios nos está diciendo algo. O aquella persona que de repente llegó a su casa a visitarla a una amiga y le dijo una cosa que a usted la puso a pensar. Quizás Dios me está hablando a través de eso. O quizás alguna experiencia de vida en la cual usted de repente, o yo, quizás nos pasó algo, nos fue mal. Y quizás Dios nos está advirtiendo. Epa, cuidado porque lo que hizo no estuvo bien, no vuelva a caer en lo mismo. O quizás Dios nos está hablando a través de aquel hermano, aquella hermana de sangre que no le hablamos desde hace 15, 20 años. Porque no hemos perdonado. Entonces, es importante también saber interpretar los signos de los tiempos. Cuando Dios nos habla. Y saber distinguir. De esto habla mucho nuestro obispo, Monsejo Mario. Habla mucho de esto. Saber distinguir. Saber interpretar los signos de los tiempos y saber distinguir. Cuando es que habla Dios. O cuando puede ser que hable nuestro propio ego. O lo que queramos escuchar. Porque a veces decimos, no, es que Dios me está hablando. Y resulta que es un capricho propio. De lo que yo quisiera. Pero no de lo que Dios quiere. Entonces, queridos hermanos. Este segundo aspecto de la vida de la Santísima Virgen María. Madre del silencio. Madre de oración. Es importante que lo, no lo admiremos solamente. Sino que lo imitemos en nuestra vida. Ser cristianos y cristianas. De silencio. Cuando toque hacer silencio. De oración. Y de hablar también cuando toque hablar. Para profetizar. Para evangelizar. Pero sobre todo. Tener una vida íntima de oración. Donde sea una relación de amor. Entre el yo. De criatura. De hijo de Dios. Con el tú. De creador. Nuestro salvador. Y un tercer y último aspecto. De la vida de la Santísima Virgen María. Es. La madre. Del refugio. De los pecadores. De nosotros. Mujer. He ahí a tu hijo. Hijo. He ahí. A tu madre. Refugio. Pecatorum. Se dice en latín. Es la madre nuestra. Ser conscientes. Que tenemos una madre. Que Dios nos dejó. Una madre. La iglesia. Y la Santísima Virgen María. Y que está allí. Para acompañarnos. ¿Qué quiere decir con este tercer aspecto? De la vida de la Virgen María. Que no nos deja solos. Que está allí. Para acompañarnos. Para escucharnos. Para hacer nuestro refugio. Es un refugio. Cuando usted de repente va en la montaña. Se sacó ese palo de agua. No sé. Perdió la brújula. Perdió la cuestión. Conchale. ¿Dónde me refugio? ¿Verdad? Para volver a agarrar el rumbo. Bueno. De repente. Encontró una cabañita. Dios mío. ¿Verdad? Y viene la alegría. Primero porque no se va a mojar. De repente una gripe. Una cuestión. Segundo porque bueno. Un momento para descansar. Relajarse. Y poder continuar. Y más si llega otro por ahí. Que está caminando. Dice. Bueno. Llegó otro. Ya somos dos. ¿No? Al menos este. Sabe para dónde vamos. Eso es. La Virgen María. Está allí. No como bombero. ¿Verdad? Que solamente se busca para apagar el fuego. No. Pero está allí. Como nuestra madre. Siempre. Esperando. Esperando. Que nosotros. Vayamos hacia ella. ¿Para ir a quién? A Jesús. Al liberador. Al salvador. Pero está allí. Recordándonos. Que es nuestra mamá. Y que vayamos a ella. Siempre cuando. Bueno. Algunas veces cuando. Medito sobre esto. Siempre pienso. Al rol de papá y mamá. En la casa. Siempre que el hijo quería algo. Pues lo general. Iba la mamá. ¿Verdad? Porque bueno. El papá a veces duro. ¿Verdad? Serio. La cuestión. Y bueno. Y el permiso. Prácticamente. Era un no. Entonces. Uno iba a la mamá. Y la mamá. Pues bueno. Intercedía. Y hablaba con el papá. Y al final. Uno pues lograba el objetivo. ¿No? De repente. Ir a jugar el Nintendo. De niño. ¿No? O ir a jugar con los amigos. O ir al entrenamiento. Lo que sea. Y es eso. ¿No? La Virgen María. La madre de Dios. La madre nuestra. Madre de la iglesia. Que bueno. Que uno vaya a ella. Para que interceda ante su hijo. Refugio de nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para ir a su. Santo manto. Que nos proteja. Para. Descansar. Agarrar otra vez el rumbo. ¿Y cuál es el rumbo? Jesucristo. Jesucristo. Pero no esperar eso. Que ya cuando estemos ya casi muertos. ¿Verdad? Por lo general. Ya cuando estamos ya casi con la soga al cuello. Es que. Ay sí. Vamos hacia la virgencita. A ver si nos hace el milagrito. No. Nuestra vida cotidiana. Y eso la. Y quisiera terminar ya con esto. Eso es la santidad de vida. En la vida cotidiana. Desde que nos levantamos. Hasta que nos acostamos. Esa es la santidad de vida. Que tenemos que imitar. Como nuestra madre. Santísima Virgen María. Que es santa. Y pura. No porque. Digamos. Cuando. Luchamos por ser santos. No porque somos perfectos. Sino porque bueno. Somos pecadores. Y bueno. Vamos a ese refugio. De los pecadores. De la santísima Virgen María. Para que nos ayude. Nos dé la fuerza. Interceda ante su hijo. Para que. Nos podamos levantar. Y seguir. E ir al liberador. Entonces queridos hermanos y hermanas. Que estos tres aspectos. De la santísima Virgen María. Nos ayuden. La Virgen María como madre. Que lleva a todos sus hijos. Hacia Jesucristo. El liberador. El salvador de nuestras vidas. La santísima Virgen María. Como madre del silencio. De la oración. Que nos invita. A ser hombres y mujeres. De oración. Y la santísima Virgen María. Como esta madre. Que nos está esperando. En su seno materno. Pecadores. Nosotros pecadores. Para volver. Al camino. De Dios. Que es. Hacia su hijo. Jesucristo. Gloria al padre. Al hijo. Y al espíritu santo. Como ella. En el principio. Ahora y siempre. Por los siglos. Desde los siglos. Amén. Dirijamos a Dios Padre. Aquellas intenciones y súplicas. Que tengamos en lo más profundo de nuestros corazones. Y vamos a responder. Escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Pidamos a Dios Todopoderoso. Por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Para que siga llamando a muchos hombres y mujeres. Para que con humildad, sencillez y determinación. Respondan a la llamada de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Pidamos por la iglesia universal. Por el Papa. Por los obispos. Los sacerdotes. Diáconos. Laicos. Por todo el pueblo de Dios. Para que el Señor siga conduciendo su iglesia. Por el camino del bien. De la verdad. Y de la liberación. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Pidamos por todas aquellas personas que están. Están pagando las consecuencias de su vida en una cárcel. Justamente o a veces injustamente. Para que todos estos hombres y mujeres que están allí. Bueno, les sirva de experiencia de vida para encontrar a Dios. Al liberador de sus vidas. Y en cambio no les sirva para renegar de Dios. Sino más bien para volver a Dios. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Pidamos a Dios. Por nuestra diócesis. Que estamos ya encaminados al centenario. Nuestros 100 años que vamos a celebrar. Pidamos por nuestros obispos. Museo Mario. Museo Juan Alberto. Por todo el pueblo de Dios. Los sacerdotes. Por la perseverancia de los seminaristas. Los sacerdotes. Para que Dios siga derramando su gracia. Y siga derramando bendiciones sobre esta iglesia. Dios es sana. De San Cristóbal. Y siga infundiendo su espíritu y verdad. En nuestra diócesis. Para que seamos fieles testigos del Evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Pidamos por todos los fieles difuntos. Por todas aquellas personas que ya han partido de la eternidad. Para que estén gozando de la presencia de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. En un momento de silencio. Vamos a dirigir a Dios Padre. Aquella súplica que tengamos en lo más profundo de nuestros corazones. Oremos al Señor. Dios Padre Creador, fuente de la vida y de la eternidad. Dígnate de escuchar estas súplicas que tus hijos te dirigimos con humildad y sencillez. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos muchos jóvenes santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Podemos sentar. Amén. Comiendo del mismo pan. Bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado, la noche de su pasión, tomó el calice en sus manos, y dijo, tomad y beber. Es la sangre que derramó, la noche de su pasión, y dijo, tomad y beber. Es la sangre que derramó. La noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor se sirva en mis manos, este es el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María, no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas, y haga, acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracia al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria, en la Santa María siempre virgen, porque ella concibió a tu único Hijo, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra, de su gloria, oh santo. Santo, 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo y lo partió a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Como haría la Virgen, Madre de Dios Bajo la vocación de la Virgen de las Mercedes Los apóstoles, los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Y su Obispo auxiliar, Juan Al orden episcopal A los perpíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Dirijamos a nuestro Padre la oración Que su Hijo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino Cuyo es el poder de la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vivís y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Cantamos el Cordero de Dios Y nos preparamos para la comunión Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No se vende De que es el Señor Pero una palabra De que no la paz Estará para el Señor De que no la paz Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria desbocador De mis cosas, quiero llenarme de ti Desbocador de mis cosas, quiero llenarme de ti Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo Padre, padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Oremos Señor al recibir el sacramento celestial en esta conmemoración de la Santísima Virgen María Virgen de las Mercedes te pedimos que nos conceda celebrar dignamente a imitación suya el misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre con alegría de ser hijos de Dios y conscientes de ser hombres de oración hombres que llevemos los demás hombres a Dios y hombres que seamos humildes de nuestra vida pueden ir en paz conemaría es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está conemaría es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está ella nos lleva de la mano a Jesús ella te invita a caminar porque a Jesús nos quiere llevar él es el camino y la verdad porque a Jesús nos quiere llevar él es el camino y la verdad gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad